La mesa de hoy termina con otro cuento, pero este no tiene premio. Este no, Marcelo, este va sin premio. El premio que se difunda. Esta es la yapa, o la segunda yapa. Esta es la yapa del concurso de esta vez, de la mesa de hoy. Este es el cuento fuera de concurso. El que Marcelo Estefanel había escrito, es interesante la historia, ¿no? Había escrito por su cuenta. Cuando conoció que nosotros pedíamos cuentos quijotescos, se puso a escribir y mandó uno. Luego de eso, pero de casualidad absoluta, resultó que el viaje de Juan no calzaba con los plazos que teníamos para el trabajo del jurado y se nos ocurrió llamarlo para que él tomara parte de la tarea esta vez. Y tuvimos que resolver entonces qué hacíamos con ese lío. Habíamos visto que Marcelo Estefanel mandaba un cuento. Se planteaba un dilema moral muy serio. Perdón, que se agrega que yo personalmente lo boté sin saber que era de Marcelo, obviamente. Pero lo boté, me encantó el texto este. Entonces, ¿qué hicimos? Lo pusimos igual. Nos parecía que valía mucho la pena saber cómo alguien como Marcelo, tan conocedor del Quijote, de la Mancha, pero además el mismo escritor, cómo se había motivado. De qué manera había terminado plasmando en un texto sus inquietudes sobre cuentos quijotescos. Y bueno, acá viene el cuento de Marcelo. Bajó del caballo con cierta dificultad y arrastrando sus pies entró a su morada. A sus narinas llegó el olor del cocido que su antigua amada revolvía con parsimonia. En el pueblo anda un comentario muy curioso, mi señora, dijo el hombre mientras se sentaba a la mesa. Cuentan que sobreviven mis hazañas en el futuro, según canta un trovador extranjero que pasó por el mercado. Y aseguran, además, que mi nombre devino en adjetivo. ¿Cómo es eso? Quiso saber ella. Parece que si alguien arremete contra todos los obstáculos en procura de un sueño, hace una quijotada. Ella sonrió brevemente y preguntó. Y de nosotros, ¿qué se comenta? Por ahora nada, mi señora. Pero ya llegará el día que un sabio escribidor estampe en libros nuestro amor compartido, dijo el anciano caballero. Si Dios quiere. Respondió Dulcinea. ¿Qué hacemos? ¿Lo aplaudimos a Marcelo? Sí. Yo pienso que este cuento está escrito como para cerrar este programa. Sí, creo que sí. Además tiene todo, tiene sabores, tiene olores, tiene ese juego temporal de algo que va a ocurrir después, pero se convierte en un presente. Y además hay una cierta ternura de estos ancianos, en los cuales de alguna manera, en la cocina igual, siguen flotando los viejos ideales. Eso no se ha perdido. Como el olor del cocido. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el cuento y gracias por todo tu aporte en estos días. Por favor, un placer. La entrevista del viernes de la semana pasada creo que fue muy interesante, muy disfrutable para todos. Así lo comentaron luego varios oyentes que mandaron sus mensajes o que la siguieron en la web, fuera del aire. Bueno, ahora mismo, la incorporación al jurado, tus apuntes de esta mañana y el remate final con un cuentito. Muy bien, gracias. Nos despedimos entonces de esta edición especial extra larga del concurso de cuentos en perspectiva. Cerramos esta mesa que hoy no tuvo otros temas. Ni telegrama llegó a tener. Mirá, aparece desde la audiencia algo parecido a un telegrama. Dice uno de nuestros amigos, con permiso, sugiero un tema. Cuentos sobre vientos y crecientes de ríos y arroyos. Luis tira esa iniciativa que tiene mucha actualidad, ¿no? Aclara, yo no tengo ninguno. No es que ya esté pronto para mandar, simplemente propongo esto, dice. El tema de la inundación. Mauricio, Gonzalo, Alcides, Juan, Marcelo, que hoy fue nuestro invitado. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Traemos las noticias. Escuchamos a Nicolás Batalla con el resumen a media mañana. Y después seguimos en perspectiva hasta las 11, en busca de la otra mesa, la mesa del tiempo libre. Música Música